Amigos, me encontré con este video en el cual nos dice que si nos descargamos esta aplicación nos va a decir la hora exacta en la que moriremos De hecho ha habido mucha gente que la ha probado y la mayoría de las personas que la prueba no sobreviven Bueno, según los videos, ¿verdad? Así que el día de hoy, amigos, hoy la voy a descargar Me voy a arriesgar al demonio y vamos a ver si realmente esto es cierto Ok, aquí ya la tengo, amigos La voy a abrir ¿Qué carajos es esto? Ya no están apareciendo como advertencias, yo creo, ¿no? No leí ni un carajo, le vamos a poner que sí, aceptamos todo Aceptamos todo porque nos da hueva el error Oh, shit Ok, según esto, amigos Voy a morir en 24 años Así que, amigos, en 24 años nos vemos A ver si sí funcionó o no nomás ¡Dotóro! Así que, amigos, la tuya